Dale, funcionale esa. Ya tienes para rato con esas rodillas nuevas. Gloria a Dios. Corre, ya puedes. Corre para allá, corre para allá. Corre, dale, arranca. Gloria a Dios. Gloria a Dios, diré eso. Gloria a Dios en un pie. Corre para allá, recibe. Usted, usted. Te coge hasta la pierna, súbete para acá. Párate para acá. Párate para acá. Dame ese brazo, ese. Cierra tus ojos. Dile gracias Jesús. Está entrando la unción por tu cuerpo. Recibe ese fuego. Recibe ese fuego. ¡Recíbelo! ¡Prieta la bata la bata, maracanda! Mire ese poder. Viene como remolino en círculos. A velocidad, a velocidad. Todo, 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 todo. Por paisaje. Ahora, revisa tu riñón. Revísalo. Tócalo tú. No puede parar. Usted. Le duele todo el cuerpo. Levanta tus dos manos al cielo. Levanta tu cabeza mirando hacia atrás. Dile gracias Jesús. Recibe. Recibe. El poderoso de traer. El poderoso de traer. Su voz lo dirá lo que le trae. La 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 la. Fuego. 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 Fuego sobre él. Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname Jesús por él, oh, lléname Todo, todo, tus brazos, tus piernas, tu cintura, todo Mueve tus brazos, mueve tus brazos, rápido Estoy bien, estoy bien, sí señor Ya lo tienes, a su nombre No, recíbelas, recíbelas, es como un farol de luz blanca, ahí está entrando, ahí está entrando El disco se mueve, el disco se mueve, se está moviendo, tú lo sientes, se está moviendo, está volviendo a su lugar Ya volvió, ya volvió, dóblate espalda, dóblate hijita, dóblate, dóblate como quieras Haz lo que quieras, lo que quieras, rápido, tócate tú misma, revísate Revísate, ahora enderezate, ahora revisa tu columna El dolor, el dolor, completamente, amén A su nombre, usted Mueve todo, rápido, 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 rápido El dolor Gloria a Dios, tremendo Desapareció Desapareció La última de esas Levanten sus manos así, lo contigo hacemos Cierra tus ojos Gracias Levanten sus manos, levanten sus manos Levanten sus manos Hermano, y llévese su siri de alabanza para que salgan los demonios corriendo Levante su mano, amén, levanten Levanten su mano por la fe ahora Yo no he tocado a nadie desde que estoy acá No he tocado a nadie, solo he hecho oraciones Ahora voy a hacer una por todos ustedes Créalo No mire al predicador porque es ahí donde se bloquea el poder del Señor Cuando usted cree que es el médico de médicos y el pastor solo un instrumento inútil Es que la gloria cae Dile gracias a Jesús Porque tú eres el médico de médicos Abre la ventana de los cielos Envía una ráfaga de poder sanador A esta iglesia Ahí está tocando el Señor Y echamos fuera Ahí está tocando tu vida Fuera 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 Rompe cadenas ahora Tócalos tu vida Ahora Tócala Ahora Tócala Ahora rompe Tócala Tócala Señor Tócala Ahora Rompe cadenas ahora Tócalos Tócalos Ahí te está sanando Toca la vasalla Tócala Jesús Ahora Ahora Cree en el poder de Dios Cree en Él Ahora 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 Toca Toca hecho fuego a toda dolencia Y enfermedad En el nombre De Jesús Amén Declárate sana Declárate sano Declárate sano Declárate sano Declárate Declárate ahora Estoy sano ¿Qué tiene usted? Artritis No No se amarre Ni se me acerque Yo le dije que yo no sano Levante sus manos al cielo Yo voy a ministrar solamente la presencia del Señor No se amarre Levante sus manos al cielo Usted Levanta tu cabeza para atrás Cierra tus ojos Nada más Nada más Deje que la unción solo va a obrar ¿Usted qué tiene? Osteoporosis Levanta tu cabeza Dios va a inyectar calcio a tus huesos Lo vas a sentir Y le vas a dar glorias a Él Cierra tus ojos Dile gracias ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Urrrra! Y sí, ¿por qué? Ahí está tocando Todo, 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 todo ¡Raparico! ¡Uma, shemara! Está inyectando calcio en tus articulaciones Está articulando Correcto En la cadera En la cadera En la cadera En la cintura Ahora en tu espalda ¡Urrrra! ¡Urrrra! ¡Moshama, calla! Revísate 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 Dóblate Dóblate, dóblate, dóblate ¡Ay, Dios! Dóblate El dolor Se fue todo A su nombre Así van a ser las sanidades Instantáneas Usted Usted La de rojo ¿Qué?